Diferentes grupos tradicionalistas soques de Tuxtla Gutiérrez celebraron a uno de los santos patronos San Roque, visitando distintos templos y casas del centro de la capital chapaneca. Bueno, el día de hoy se celebró San Roque, por el cual los grupos tradicionales desfilamos en los diferentes barrios y colonias de la ciudad capital. En este caso el grupo Vivelme, que salió de la casa de la maestra Carmelita Palacios y del maestro Carlos Andrés Ocaña, en donde se levantó el baile, posteriormente se llegó al templo, en donde se ejecutó la danza tradicional completa y posteriormente se visitaron las casas de las familias, donde tienen imágenes de San Roque, y igual de San Jacinto, Santo Domingo, que son las imágenes que se celebran dentro de este marco del mes de agosto. Esta danza es representativa del mes de agosto del pueblo que aún se identifica como soque. Esta estuvo presente en distintas casas y templos del centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. La característica principal de esta representación son sus danzantes y la vestimenta tan característica de esta danza. Las dos principales iglesias son la de San Roque y San Jacinto, pero también oportunamente se visitaron la iglesia del Calvario, la iglesia de San Pascualito, en la cual, gracias a Dios, el obispo siempre nos recibe, y pues como ya te dije, los diferentes domicilios donde resguardan aún las imágenes antiguas de San Roque. Esta danza es acompañada tradicionalmente por música de tambor y carrizo, también de las personas que gustosamente reciben las danzas, que desde muchos años atrás se viene realizando en distintas partes de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Empezamos desde las 9 de la mañana, ahorita, que será casi las 6 de la tarde, estamos ya por culminar esta danza ritual, que pues, ahora sí que año con año se preserva. Originalmente debe ser el día 4, 16, que es el día de hoy, mañana 17 y 24, pero lamentablemente los roles sociales no permiten que se efectúen, ¿no? Entonces tratamos de abarcar todo por el día de hoy, 16, para que, pues ahora sí que no quede en blanco, ¿no? Y seguir conservando, preservando, difundiendo esas tradiciones tan valiosas que no se deben de perder. Es gracias a los distintos grupos tradicionalistas que existen en la ciudad que se puede preservar y difundir estas danzas, esencia del pueblo soque aún existente en Tuxtla Gutiérrez, quienes piden respeto a sus tradiciones. Originalmente es una cuadrilla de danzantes que debe de bailar, pero cuando hay oportunidad de que baile 6 u 8 danzantes, pues adelante, mucho mejor, ¿no? Respeten nuestras tradiciones y costumbres de los originarios soque de Tuxtla, y que ahora sí que los automovilistas tengan ese respeto sobre todo, aunque ignoren muchas cuestiones de nuestra tradición, pero de que, este, ahora sí que respeten, ¿no? Al final de cuentas es parte del patrimonio cultural este tipo de actividades. Para Aerta Chiapas, Erick Sandomí.